Están señalando una cifra concreta. Crímenes que buscan acallar la libertad de expresión. Llaman a evitar expresiones que estigmaticen al gremio. Desde el año 2000 a la fecha se han cometido 140 asesinatos de periodistas. Crímenes que buscan acallar la libertad. Y representan una mayoría, una forma de intimidar a los miembros del gremio. Esto está diciendo de Derechos Humanos el presidente de la Comisión Nacional, Luis Raúl González Pérez. Que hizo un llamado al próximo gobierno a evitar declaraciones que marquen a los comunicadores. Pues ya empezó, todavía no entra en funciones y ya hubo una especie de llamada de atención contra Carlos Loret de Mola, ¿no? Sí, así es. Porque durante dos o tres días en su columna, en uno de los diarios, hablaba de manera muy contundente de los riesgos de suspender el aeropuerto de Texcoco. Y se fue el presidente electo contra él. Y fue incluso defendido por otros columnistas en otros diarios, Carlos Loret. Claro, le dijeron que tenía acciones. Pero es que este Raulito, ay, es todo menos efectivo. Porque primero le dijo al presidente electo, no uses el lenguaje. Le hizo caso el presidente electo, no, siguen siendo fifís y camajanes. Entonces, ¿para qué sale ahorita diciendo que le pide al gobierno que nos cuide si ni siquiera nos respeta? O respeta al gremio, bueno. Pero ahí debería de haber una sociedad de periodistas que le dijera, tranquilos, y ponerle un alto. Así como hay una que los defiende y que les da protocolos de seguridad y todo eso, artículo 19. Otra que dijera, tantito respeto. Y podrían demandar al presidente, ya que tanto andan de moda. Pero es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es carísima. Nos cuesta muchísimo y no vale nada. Nació con Salinas cuando, como condición para que se firmara el Tratado de Libre Comercio, para que en México se respetaran los derechos humanos. Y han estado, el primero fue Carpizo. Y de allí en adelante, un presidente tras otro de la Comisión, y a cual más de inútil. A mí me dijeron en la cárcel, cuando fui a visitar a algunos, mire, estas son señas de la tortura. Nos quejamos ante Carpizo, no hace caso. Uno de ellos tenía la mitad del bigote y la otra mitad no. Me la arrancaron. Y así, pero el que llamaban el gordo soberón, ese se dio un lujo, pero de veras de emperador, y nunca hacía nada. Entonces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una entelequia, es algo que no nos sirve de acuerdo a lo que se paga por esa institución. Es que nació sin dientes y sin garras. Y con algo, sin algo más. Ganas de impartir realmente. A gallas. Bueno, sí, a gallas. Pero las tiene contra quienes no son el gobierno. A que sí, pero se va en contra, digamos, de las víctimas de los delincuentes, pero duro. No, en serio. ¿Contra las víctimas? Las víctimas de los delincuentes, porque si la víctima del delincuente se protege o trata de hacer algo en contra del delincuente, se va contra de ellos. Sí. ¿Qué hizo esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando ese par o trío de mujeres ya de edad secuestró a algunos judiciales? ¿Qué hizo la Comisión? Nada. Ahí entró la Miguel Pro. Es otra cosa. Eso sí funcionaron. También desde aquella defensora de derechos humanos que se suicidó de dos balazos. Digna Ochoa se suicidó. Bueno, pues la ayudaron porque sola no podía, pero fue un suicidio según la autoridad. Ella todavía antes, unos días antes de que se suicidara, los que perpetraron este crimen le escribieron, y allí está el documento, te tenemos bien fichada, hija de... Con una enorme, enorme ofensa, una altisonancia, y a los cuantos días la ayudaron a suicidarse. Antes es suícido, bueno, antes mataron a un ex magistrado muy, muy inolvidable. Yo no recuerdo el nombre, pero es inolvidable cómo se llamaba este hombre. Quiero decir que muchos crímenes que se perpetraron a espaldas y ante la indiferencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues qué lástima. Y se vio Bernardo Batis, procurador entonces en la capital, diciendo, no, no fue, fue un suicidio, fue un suicidio. ¿Cómo? Entonces ahí arruinó cualquier credibilidad que pudiera tener. El panista. Cuando se trata de hacer mal las cosas, no importa que sea del PRI, del PAN, de los restos del PRD, de lo que sea. Pero sí tenemos elementos que se han lanzado al ruedo. Está aquel señor Gallo, está la mujer a la que le secuestraron y mataron al hijo. Isabel, está, pues, también el dueño de esas casas de deportes que después se deshizo de ellas. Martín. Pero está también, y ojalá que estuviéramos todos de acuerdo, yo creo que alguien que está haciendo mucho por la defensa de los derechos humanos es el padre Solalinde. Sí, claro. Bueno, pero, yo creo que sí, fue a la casa, fue a la casa, y doña Lupe, mi trabajadora, y él se entendieron en materia de, déme su bendición, arrodille. Y dice, bueno, ellos dos hicieron todo un hermoso rito, según su creencia, y ella quedó santificada después de que la bendijo el padre Solalinde. Y dice, bueno, pues, guardaespaldas, guardaespaldas, que vinieron con él. Entonces, fue muy edificante ver, de veras en serio, al padre, pues, dándole ese consuelo a una señora que estaba un poco tensa. A sus propios compañeros les cae mal, lo regañan, lo critican, lo censuran. Por eso les digo, es polémica la actuación, y la misma figura del padre Solalinde, porque, pues, se mete en muchos asuntos, ve por los migrantes. Aquí, en el norte de la ciudad, tiene una casa de albergue, y en el sur del país tiene otra. En fin, es un hombre muy activo, pero al propio tiempo, pues, entra en muchas polémicas. Claro, la última fue que él, es que no se define, es un poco, ay, yo lo calificaría como un poco un vedette. La última vez dijo, los 43 fueron quemados, y luego no se sostuvo. Es lo que le ocurre a alguien que abarca mucho, sin apretar. Es que ese indicio que dio él, que no lo dio oficialmente, sino fue un comentario. Fue producto de un secreto de confesión, y al apoyar a la verdad histórica, nos hizo quedar sin atenernos a algo en firme. Sin saber a qué atener. Y así sale con varias cosas. No, hay gente valiosa aquí. Edna Jaime, que le faltó, y este que maneja el Observatorio Ciudadano, el semáforo de la seguridad, el propio de Artículo 19, Darío. Creo que hay gente muy valiosa, sin ser tan espectacular como el padre Solani. Alejandro Benítez Ríos, de Tlalpan, 72 años. El magistrado, que no recuerda a Tomás Mojarro, es Polo Uscanga. Claro, es Polo Uscanga, muchas gracias. Fue muy sonado el crimen de Polo Uscanga, que fue un poquito antes de lo de Digna Uchoa. Y también advirtió que lo querían matar. Sí, esto fue allá por, ocurrió en el, creo que se llama el 300 de insurgentes, que dicen que era un edificio de Cantín. El 200 es un multifamilia. No, el 300 es el multifamilia. Ah, ¿sí? Sí, el condominio insurgente es 300. Ese es el medio. Allí ocurrió el crimen de Polo Uscanga. Allí ocurrió el crimen de Polo Uscanga.